Romina explicó que pasó con el perro Caramelo y por no estar con ella tras salir de Gran Hermano. Romina de Gran Hermano contó que pasó con Caramelo, el cachorro que se llevó del programa tras ser eliminada y que separó de su hermana, Mora, con apenas pocos meses de vida. Romina, la exjugadora que estuvo a punto de llegar a la gran final, aseguró que ella no tiene a la mascota y que quedó a cargo de un especialista médico. Cuando fui a plaga con Cam y le pregunté a la producción si me lo podía llevar y me dijeron que no. Pero en esta última sí. Yo sí sabía que se iba a ir con veterinario ni lo sacaba. Se justificó la exdiputada nacional por un periodo de dos años, tras ser cuestionada por su actitud con la mascota. Yo no lo tengo. Coma claro al aire la exjugadora. Lo tiene el veterinario y van a hacer una adopción responsable con ella. Los dos perritos entraron a la casa para ser adoptados. Obviamente que podía ser juntos, o no, dijo Santiago del Moro, conductor del reality show del programa de Telefe. Explicando el actual paradero del Cuatro Patitas después de verse abruptamente distanciado de su hermanito. Con quien compartían todo y jugaban constantemente. Igual, Santi, es algo normal. A mí me pasó cuando tuve mi perrito que lo separé de la hermana. Vino con la hermanita a casa y los tuvimos que separar. Lo vimos llorar. Y sí, al principio duele. Pero es lo más normal del mundo. Uno, a veces, aunque quieras adoptar a los dos. O a los tres, no podés. Coma por tosol Pérez, panelista del debate, donde estaba participando Romina. Mientras empezaba a romper el aislamiento después de salir de la casa de GH, donde estuvo más de cinco meses aislada de la realidad. Comillas como no va a apropiarse del perro. ¿Qué hace un político? Se apropia del perro. Ahora, sos muy buena política. Contestó mucho y no dijo nada. No dijo nada verdadero. Planteó Seferino, mientras se debatía el destino de la mascota. Y Santiago le consultó a Seferino porque, según él, Romina no había dicho nada verdadero. Yo no estoy conforme con esta respuesta. Ella dice entre porque no tenía prácticamente dónde vivir. Dijiste que te faltaba plata y eso no es verdad. ¿Sabes por qué me interesa? Porque vos diste una imagen que... Al final, no tiene nada que ver con una chica de buen pasar, sentenció Reato. Sin vueltas, al explicar sus dichos en el ciclo de TV que termina la semana que viene. Sot malo, novie ada durante lo que viene. ¡Soc de multe film! ¡Soc de multe film! ¡Soc de multe film! ¡Soc de multe film! ¡Munkig! ¡Suscríbete al canal!